Fue muy importante, nuevamente marcamos presencia, siempre estamos participando en todas las actividades que se mencionan desde CONADU, que se organizan, así que llegamos tipo 10 de la mañana a un colectivo lleno de docentes y de estudiantes que estuvimos convocando y estuvimos participando en la concentración que terminó cerca de las 2 y media en lo que es el rectorado histórico de la Universidad Nacional de Córdoba. Y en ese espacio en el que pudieron compartir con otros gremios, ¿qué cuestiones más fuertes estuvieron trabajando, visibilizando? Bueno, la preocupación por lo que está pasando y fuertemente lo que se pide es la adhesión al paro, o sea que las dos confederaciones generales se esté llamando a paro nacional el jueves 14. Nosotros para eso tenemos una asamblea mañana miércoles a las 10 y media donde estamos convocando a todos los docentes porque sabemos que se profundiza el plan de lucha, queremos hacer una evaluación de lo que se desarrolló hasta hoy y también organizar lo que va a ser los restantes días porque tenemos otras actividades para realizar que ya han sido definidas por la asamblea la semana pasada. Y también ver qué posicionamiento tomamos con este paro general que ya se te ha adherido. Y recuérdenos, ¿cuáles son las otras actividades que se van a realizar esta semana además de la asamblea? Bueno, hoy hay compañeros que se han quedado en Córdoba porque hay una mesa de trabajo de lo que son los gremios y mañana y el jueves queremos estar en la ciudad, en espacios públicos, trabajando todo lo que es la universidad y la importancia de defenderla en cuanto a lo que son los recortes presupuestarios y también otras apreciaciones que se han hecho del gobierno nacional, todo lo que está pasando, que nos está llegando el dinero a las universidades. Así que en algunos espacios públicos que ya vamos a estar difundiendo, estamos cerrando todo, vamos a estar trabajando con la sociedad, con el resto de la comunidad, lo que significa la universidad y lo que está en peligro. Y estamos viendo de qué manera profundizar para allá llegando al fin de semana que el viernes tenemos paro también.